El viernes nosotros a eso de las... cerca de las 13 del mediodía sería recibimos, ya habíamos recibido, hacía un rato antes un llamado telefónico de una persona que le habían tratado de sustraer una bicicleta el novio de la dueña cuando ven la situación, porque ven dentro del domicilio que una mujer se estaba llevando la bicicleta, bueno la intercepta, se la saca y esta mujer se va, muy tranquila en su actuar, una mujer joven, una mujer de 27 años y bueno después tomamos conocimiento de que en frente al registro sustraen una bicicleta más o menos el mismo modus operandi, pero personas que estaban con la damnificada la siguen a esta mujer y dan aviso al comando y el comando junto con la comisaría, bueno, se va al encuentro de estas personas se logra la detención de esta mujer y gracias a una de las personas que inicia esa persecución ve un auto que andaba circulando cerca como... y le saca una fotografía en la cual se podía ver la patente lo primero que se hace, bueno, se traslada a la mujer esta hasta la comisaría se empiezan todos los trámites de rigor y mientras tanto se empieza con el patrullaje se da aviso a San Carlos Norte, a San Carlos Sur, a Matilde que son los lugares por donde se puede llegar a salir en busca de otra femenina que estaba a bordo del vehículo este no se llega a encontrar el vehículo pero bueno, teniendo el dominio, ya se empieza a trabajar con la fiscalía con el tema del titular del vehículo, quién podría ser la otra persona que era la... la cómplice claro, la que iba sobre el vehículo mientras nosotros la estábamos buscando se hace presente otra persona que había sido víctima que le habían sustraído de la cartera la cual estaba muy cerca de la puerta de la casa una billetera y un celular que lo único que se pudo recuperar fueron las billeteras a esto le tomamos conocimiento que en San Carlos Norte también aparentemente de un garaje abierto habían sustraído una aspiradora y una campera le ha dado lo mismo a cualquier cosa un aspirador, una campera, una billetera, un celular, una bicicleta venían a robar algo claro, mientras nosotros estábamos con todo el papeleo el personal policial recuerda esto fue el viernes primero del viernes 8 de febrero que había habido una sufracción de unas cañas de pescar que nosotros, gracias a las cámaras del centro de monitoreo y algunas cámaras particulares se había podido, digamos, no identificar pero ver a la persona que había sustraído las cámaras entonces estaba, digamos, se tenía en vistas quién era la persona pero no era del medio, no teníamos cómo y bueno, resultó ser la misma persona que nosotros teníamos detenida en la comisaría se le comenta a la fiscal y se le forma causa también por eso se van haciendo, digamos, se va aunando todos los diferentes expedientes en uno solo lo que hay que destacar, bueno, es el tema de las cámaras del centro de monitoreo que nosotros realmente no nos podemos apoyar solamente en eso pero es algo que es esencial en la labor que nosotros hacemos la predisposición de los vecinos, de la gente en colaborar que cada vez se nota más siempre la gente por ahí está un poco reacia a colaborar por el tema de que después se lo cita se le tiene que tomar declaraciones y todo entonces, bueno, se está tratando de comprometer un poquito más a la gente y la gente está entendiendo de que la seguridad la hacemos entre todos si bien es nuestra obligación y nuestro trabajo, la gente está colaborando y eso realmente es algo para destacar mientras más participen y más participemos como sociedad más se pueden esclarecer claro, a nosotros nos ha pasado de tener hechos que una vez cometido el hecho por ahí se acerca alguna persona y dice ah, yo vi algo raro y por ahí no llamó en el momento nosotros siempre decimos que a nosotros cuando nos llaman no molestan, sino que nos están ayudando bien, conclusión entonces, las cámaras le sirvieron para rastrear a esta persona claro, para poder resolver un hecho que se había cometido más o menos 20 días antes sí, el tema de las cañas de Pelcara, que sustrajeron en calle Belgrano al 300 por eso, nosotros lo que tenemos es, con las cámaras de la municipalidad cubrimos un aspecto bastante grande y por ahí a veces, pudiendo sacar el recorrido y todo, nos apoyamos en alguna cámara particular ya sea a veces de un negocio, de un vecino, que nos proporcionan para poder llegar a tener una mejor imagen ¿Dónde detuvieron a esta mujer? esta mujer se la detuvo, ahí cerca de, de lo que sería el vivero, perdón, el jardín botánico bien, por así en esas inmediaciones estaba la mujer, ¿estaba sola? no, sí, ella estaba sola, el modo operandi es venir dos personas, ya es lo que habíamos notado en un auto, una desciende del mismo, la otra sigue a las vueltas y esta persona ve de qué se puede apropiar una vez que tiene algo, se acerca al auto, lo deja en el auto por ahí la traslada a alguna otra parte de la ciudad y ahí sigue trabajando bien, ¿esta persona tiene antecedentes? no, nosotros cuando es así, no solamente pedimos a las colonias sino que pedimos a Santa Fe o del lugar donde se abriendo a la persona nosotros lo primero que hacemos es pedir a ver si tiene antecedentes incluso a requerimiento del fiscal porque por ahí, más allá de pedir si la persona tiene pedido de captura bien, ¿lo detuvieron o la prendieron el viernes? sí ¿a qué hora aproximadamente? ¿a la tarde, tardesita? no, eso de las trece horas bien, pasó el mediodía, ¿ya quedó en libertad? sí digamos, ella quedó, por ahí a veces quedan un poquito más de tiempo por algunos pasos procesales pero ella se la detuvo a las trece horas más o menos, trece y treinta del mediodía del viernes y se le dio la libertad el sábado a las nueve de la mañana por disposición del juez sí bien digamos, no del juez sino de la misma fiscal porque se agotan todos los pasos que hay que seguir y bueno, ahí se le da la libertad y ya se le hace una citación para que se presente en la fiscalía no 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 go y y y y